Culebra Venenosa Culebra Venenosa Yo tengo una hembra que es tremenda jeba Ella se metea como una culebra Ella se metea como una culebra Culebra Venenosa 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 Que baile la culebra, que baile, que baile, que baile la culebra. Culebra, que me gusta, culebra, que sabrosa. Culebra, que me gusta, culebra, que sabrosa. Cuego la cadera, me espagasó merengue, aunque me merengue, Peso la culebra, fuego la cadera, bailando merengue, aunque me derriegue Que baile, que baile la culebra Que baile, que baile, que baile la culebra ¡Uy, primo! Que baile, que baile, que baile la culebra Que baile, que baile, que baile la culebra ¡Suscríbete al canal!